Y miren nada más, antes de que se nos pasen las fechas, unas ricas spider cookies o galletas de araña, aracno cookies, aracnogalletas. Ya, comencemos, vean, los ingredientes se estuvieron al inicio, súper fácil, 120 gramos de mantequilla de cacahuate, 50 gramos de azúcar y de huevo tiene que ser máximo unos 30 gramos porque cuando le eché un huevo aunque fuera pequeño pero fuera completo, la mezcla quedaba muy pegajosa y no daba para manejarse, traté de echarle un poco de harina en el primer intento como se puede ver ahora, pero no, la verdad es que no convenía. Pero si usan la cantidad que les acabo de indicar de máximo 30 gramos de huevo, queda súper manejable, vean, no se pega a las manos, no se pega aquí al tenedor y ya vamos a poder formarnos las bolitas, así de simple mezclando todos los ingredientes, hacemos las bolitas y con un tenedor les damos esta forma para que no se inflen, para que no queden así este, como pues gorditas. En el primer intento, como la masa no me daba mucho para que no se me pegara, vean, aquí me quedaron un poquito infladitas algunas, pero no importa, también no funcionaba, no íbamos a desperdiciar ya la mezcla. La verdad es que esta receta la vi en Instagram, se me hizo muy padre, he de decir que no soy muy bueno en la decoración y que no tengo los ingredientes que se ocupan tal vez para este tipo de decoraciones, pero hicimos el intento para que todos ustedes vean que podemos hacerlo sin problema, cualquiera puede hacer las recetas que están en internet, si seguimos los pasos, si tenemos ganas, podemos hacerlo, vean. Yo aquí encontré estos chocolates frescas, son aquí conocidas así en México, pero si ustedes consiguen otro chocolate así de bolita para darle la forma de araña a nuestra galleta, pues ahí la consiguen. Con un poco de chocolate derretido se las pegamos a nuestras galletas y vamos a ir dándole la figurita de la araña de las patitas con igualmente nuestro chocolate derretido, pero tienen que hacer que su chocolate no sea tan líquido, pero no tan seco, o sea que sea moldeable, que sea pues fácil de acomodar para que nos quede así más o menos la figurita de la araña y aunque yo sé que no se ven tan bonitas, el intento ahí está y para que la verdad ustedes también se avienten a intentarlo y que pues a lo mejor ustedes tienen más técnica y les quedan mucho mejor. Así que ya saben que si les gustó el video pueden dejar su like, suscribirse al canal y checar todo el contenido del canal, que la verdad está muy bueno y estamos de regreso. Vamos a disfrutar estas bonitas fechas de Día de Muertos, de Halloween, de todo esto que está muy padre. Nos vemos en la próxima, bye.